Muy brevemente, felicitar a los organizadores por la brillante idea, a la Universidad Francisco de Vitoria, a su decana de Ciencias Biosanitarias, Fernando Caro, y a todos los que habéis hecho posible estas primeras jornadas. Y felicitaros a los representantes de las asociaciones profesionales que hacéis una labor callada, pero fundamental, de articular las relaciones de los farmacéuticos. Somos una profesión que ejercemos en ámbitos profesionales extraordinariamente heterogéneos y cumplís una función vital. Echábamos de menos este tipo de reunión, he estado preguntando si era la primera y efectivamente es la primera vez que las asociaciones profesionales farmacéuticas se reúnen, estoy convencido que será la primera y no la última. Y bueno, de nuevo felicitaros y agradecer a los organizadores la convocatoria.